La mañana 15 de octubre se está conmemorando el día del bastón, bastón blanco. En la coordinación nosotros queremos concientizar el tema del bastón y bueno, a ver, para que la gente conozca y aprendamos un poco más de lo que es el bastón para ellos, el símbolo que significa para ellos. El motivo de realizar esta concientización, como decía Claudia, es comentarle a la gente qué es el símbolo del bastón blanco, ¿no? ¿Qué representa para una persona ciega? El bastón es un símbolo que permite a las personas ese pasaje de autonomía donde hace que, obviamente, nosotros somos sujetos de derecho y con el bastón podemos acceder a cualquier entorno, poder desenvolvernos correctamente en un entorno laboral, educativo, recreativo. En primer lugar, tenemos el bastón blanco, que es el que tengo yo acá, hace referencia a una persona ciega. Esto es para que la gente tenga esa... sepa distinguir, ¿no? Luego tenemos el bastón verde, que cuando alguien ve a una persona con este bastón verde, hace referencia a una persona con disminución visual. Y después tenemos el bastón blanco con la puntera roja, que hace referencia a personas con sordos cegueros.